Derechito al vicio, somos RS Cine y en esta ocasión especial venimos a compartirte una nueva RS Ediciones con las cartas de la jugada de Sky Striker, una jugada de Yu-Gi-Oh que está bastante buena, que ya tiene sus años pero que al día de hoy lo queríamos conseguir y lo hicimos desde nuestros laboratorios así que vamos a compartirte como nos quedó, mientras abrimos un par de sobrecitos de Among Us de la colección número 3 del juego de cartas coleccionables más sospechoso de toda la web así que vamos a ver, vamos a ver como nos quedó esta nueva RS Ediciones y paso vemos acá un par de cartitas de Pokémon también para empezar, que son las Sky Striker, las Sky Striker como tenemos acá a la protagonista, la más importante de todas la Ace Rage, son un juego de cartas de unas guerreras que utilizan armaduras, armaduras tecnológicas como la utilizaría cualquier personaje de una serie de anime mecha vamos a ver que hicimos 3 copias, 3 copias de esta versión ahí tenemos una con brillo y otra sin brillo en realidad no hay brillo, sino que solamente cambia la tonalidad de la letra de las cartas bastante copada mientras que después vamos a ver sus primeras cartas Links tenemos la Sky Striker As Kaina, la tenemos por acá en un par tenemos una de Kagari, la tenemos acá Kagari tiene dos versiones visuales dos versiones visuales que hicimos una de cada una después tenemos acá la Seke la Seke que está bastante copada la jugabilidad de los Sky Striker se basa en no tener monstruos en tu campo para poder activar las diferentes cartas mágicas y trampas por lo cual está bastante copado vos podés jugar a esta jugada y muchas más de Yu-Gi-Oh en el juego de Yu-Gi-Oh, que lo tenés para PC, que está bastante copado o podés tratar de coleccionar estas cartas buscándolas en los diferentes Busters después tenemos a Shizuku tenemos dos de Shizuku hicimos también otra de Kagari de la versión más común una Ayate, una Sky Striker Ace Ayate que está bastante copada, hicimos dos que tienen diferentes tonalidades me copa bastante el Strategic Striker Hump en realidad no se utiliza mucho en el mazo pero sirve como golpeador si querés darle un daño así tipo directo al oponente pero no se utiliza normalmente al igual que la Aileron que está bastante copada hicimos un par de copias pero normalmente no se usan lo que más se utilizan son Hand Traps o tenés un par de cartas que están buenas en su lugar después, que tenemos por acá tenemos a la Rousey hicimos dos Rouseys una de cada una bastante lindas, bastante copadas que son muy parecidas a la Rage si o si la tenés que tener en tu mazo y y acá arrancamos con las cartas de Shizu tenemos la opción de conseguir una carga china de Shui-Oh o hacer nuestras propias Sky Strikers que al día de hoy las cartas originales de las Sky Strikers son un poco caras si querés comprar el playset completo después tenemos acá entonces hicimos esta magia el Sky Strikers Mercarmory Hercules Base que es como una nave espacial donde vuelan nuestras Sky Strikers tenemos el Sky Strikers Maneuver que está bueno es como un enfrentamiento tenemos acá de dos Sky Strikers la Scizor Cross y el Sky Strikers Mobilize Engage Engage creo que sería en inglés que está bastante linda bastante copada y que fue limitada totalmente nos encontramos con Sky Strikers Airspace Area 0 que es como el campo de batalla como si fuese uno de estos de estos monitores de batalla que hay en las naves espaciales un Sky Strikers Ace Token que vos utilizas varios tokens acá de nuestra Rage pero que vos también este token lo podés utilizar como token de otra carta siempre y cuando cambie el ataque y la defensa por ese tipo de token después tenemos el Sky Strikers Maneuver Afterburners me gusta un montón Kagari echa fuego totalmente acá las alas están chameantes otra más de Scizor Cross tenemos el Sky Strikers Mecha y Glibuster que no te puede faltar en tu vasito otro Area 0 otro Scizor Cross ahí con esto ya completamos el playset de la Scizor Cross una de Multi-Role que algunos tienen una y otros juegan tres de esta carta es un hechizo continuo tenemos dos a ver Sky Strikers Mobilize Linkage así que como avión en Linkage tenemos un Linkage que este está muy bueno ahí la imagen recontra garpa para póster recontra garpa Vector Blast que tiene mira Vector Blast si tiene un playmat oficial de las Sky Strikers de Yu-Gi-On después tenemos Shaming Waves que también es necesario en el mazo tenemos Sky Strikers Mecha Hornet Drones me gusta un montón dispara con sus droncitos y por último dos Shark Cannon que normalmente puedes ver hasta tres en el mazo de las Sky Strikers pero con dos creo que es más que suficiente la mecánica de juego te lo repetimos es una mecánica donde si o si necesitas tener en el campo a Rage o a la otra chiquitina a la Rose y el resto es activar efectos cuando no tengas monstruos cuando no tengas monstruos así vas a poder ir invocando de a poco a todos los Casa del Cielo haz como lo dicen en español las Casa del Cielo o Sky Strikers en inglés en japonés tenía otro nombre más copado otro nombre más copado que tenía un juego de palabras que las hacía bueno que después combinaba con el resto de las cartas ahora sí esta es una versión que te digo algunas cartas nos salieron bastante bien del lado de atrás veamos acá algunas bastante bien y otras nuevamente nuevamente nuestro amigo de la imprenta nos corrió la imagen y quedó este borde así el costado bastante puesto pero en lo que respecta a los demás está bastante genial pero sí la próxima vez en Rese Ediciones vamos a ver si hacemos una nueva jugada completa de Yu-Gi-Oh una de clásicos una de Toons por ejemplo estaría bastante bueno o si buscamos un mazo de Yu-Gi-Oh chinesco para compartir con ustedes pero bueno vamos a ver también que las cartas Pokémon de esta semana las que van a marcar tu destino de Pokémon son y estas las conseguimos a precio regaladísimo claro que sí tenemos Reserva Paraíso Eder que está muy bueno el Pokémon Constable Hall uno de los estadios más copados de su generación bueno en realidad no es tan copado que no me gusta tenemos a las Bertas la buena de la vieja Berta otro pequeño Ralls hay tipo Hada en un mundo donde ya no hay más cartas de tipo Hada tenemos un Starchew pero que tiene especial este pequeño Starchew es que fue dibujado por Ken Tsuchimori entonces es un dibujo casi original de Pokémon de Starchew así que es un Starchew bien oficializado bueno todas las imágenes de las cartas de Pokémon son oficiales pero este es como del dibujante más pro más pro de Pokémon y bueno el mantenimiento que es un clásico de la primera saga de Pokémon no recontra sirve de los primeros juegos de cartas ahora sí vamos a abrir estos sobrecitos de Among Us de la colección 3 que como vieron en los videos anteriores puede que no salgan muchos skins como deberían salir en las nuevas actualizaciones de Among Us pero al menos tenemos un buen puntaje como para poder jugar con estas cartas como para poder jugar con diferentes masitos bueno a ver tenemos 5 cartas por sobres y la primera que nos encontramos es el Among Us Osito el Among Us con orejas de Osito la carta centra de esta colección tiene 86 puntos de tareas y 87 de sabotajes de sabotea con de todo seguido por el Among Us Plantita el Among Us Plantita es la carta número 59 y su máximo puntaje son 92 de muerte la rompe con de todo es tremendo asesino serial este tipo planta este chicorita de los sospechosos seguido por es el Among Us va a hablar más fuerte que tenga una toalla es el Among Us que tiene una toalla en la cabeza no tiene 99 puntos de muerte o sea le gana a la Among Us Plantita el Among Us habla más fuerte que una toalla le gana a la planta seguido por bueno 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 este es el Among Us Alce el Among Us Cornueta el Among Us Cornudo con un máximo puntaje de 93 de votos y 92 de tareas y 100 de cuernos se come cuernitos de grasa que mal que mal por este pobre Among Us blanco con cornetas seguido por el Among Us con robotito el Among Us que tiene un pequeño walli al costado es una Among Us de Star Wars que siempre están con droids a los costados este tiene 97 puntos de muerte como puntaje máximo recuerden que a pesar de que vos tengas una carta con un puntaje máximo así como 99 este de muerte puede que el oponente te juegue otro tipo de puntaje como de tareas y ahí pierdas por tener un puntaje mucho más bajo pero bueno son diferentes cartas coloridas las que nos salieron en este sobrecito vamos por el siguiente vamos a ver si no nos sale otro Among Us toalla otro Among Us corneta me acuerdo que en México hay una hay una colección de cartas de Among Us que tiene diferentes skins pero no son oficiales sino que tienen skins fanarts skins de otras series así como en su momento hubieron cartas así de los Minions o juguetes propios de los Minions que tenían traje de los Vengadores o de otra franquicia creo que nos está agarrando la tos del copyright pero pero si creo que es conseguir esas cartas mexicanas hubiese sido muy divertido ya que vemos un montón de fanarts encima de estos pequeños Among Us pero bueno abrimos este sobreseño para ver entonces cuáles son las de esta colección las que nos salen y tenemos el Among Us vikingo el Among Us vikingo con cuernitos ahí para la guerra tiene un puntaje máximo de 92 de votos seguido por el Among Us este que es es como un ingeniero es el Among Us ingeniero es el Among Us albañil pero tiene una pequeña cosa costada sería un ingeniero espacial capaz porque le flota esta araña tecnológica pero bueno tiene un puntaje máximo de 92 de tareas le gusta hacer la tarea seguido por el Among Us vestidito el Among Us vestidito acá con pequeñas tiras tiras de cera el Among Us vestidito tiene un máximo de 88 de muertes de puntajes seguido por el Among Us cumpleañero el Among Us cumpleañero con gorrito ahí de fiesta tiene un máximo de puntaje de 84 de votos también tipo acá todo violeta y por último el Among Us más raro de todos te puedo decir el Among Us cuello en B el Among Us que se viste con cuello en B dorado es el tipo más raro de todas las fiestas si ves algo en un cuello en B corre corre para mantener intacto tu pulcridad por favor y este Among Us cuello en B tiene máximo un 84 de tareas nada mal nada mal tenemos entonces diferentes Among Us diferentes sus para coleccionar y para sumarle a nuestra baraja de Among Us somos rs y si esperamos que esto te haya divertido hecho pasar el rato hecho pasar el tiempo pensar recordar nuevamente que todavía puedes jugar al Among Us con tus amigos desde tu celular o tu PC y nos vemos en una próxima ocasión viendo más cartas de rs ediciones o más cartitas de Among Us y del mundo de las cartas coleccionables ahora si vayámonos siempre recuerden derechito al vicio todo todo no y tay aquí y y y y y , no y y Adiós.